Presenta, Hablemos de Salud. Veintiséis años al servicio de la medicina preventiva. Producción y conducción, Ana María Forte. Columnista, el doctor Mariano Favalor. Locución y presentaciones, Oscar Di Profio. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente. Y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a esta, una nueva emisión de Hablemos de Salud. Y para aquellos que nos escuchan por primera vez, les comento, somos un grupo de profesionales que hace aproximadamente 27 años venimos haciendo medicina preventiva por diferentes medios porque pensamos que es la medicina que debemos practicar. llegar al hombre sano para que precisamente éste no se enferme y con los mejores profesionales de nuestra querida Argentina que tenemos muchos buenos profesionales de hospitales, entidades y diferentes instituciones. Bueno, bueno, dicho esto, les comento que hoy vamos a tener un programa de lujo. Estamos como siempre con el doctor Mariano Favaloro que es cirujano cardiovascular con él vamos a hablar de un tema que en todas las épocas da que hablar, ¿no es cierto? La tuberculosis. Precisamente el día 24 de marzo fue el día internacional de la tuberculosis, ¿no es cierto? Y algunos, escuché, ¿no es cierto? Algunos colegas decir, bueno, que la tuberculosis se apagó un poco por el hecho que justo fue el día que se conmemoró el día trágico para los argentinos y también la llegada de Obama. Entonces nos olvidamos de la tuberculosis. Por eso lo vamos a recrear en el día de hoy. También estamos con el doctor Ricardo Russo que es jefe del servicio de inmunología y reumatología del Hospital Garrahan va a hablar acerca de una enfermedad poco frecuente y no por poco frecuente se debe dejar de lado porque hay familias y hay personas, ¿no es cierto? que están realmente padeciendo esta enfermedad. Se llama fiebre del Mediterráneo familiar. Y ya le doy las muy buenas tardes al doctor Mariano Favaloro. ¿Qué tal, doctor Favaloro? ¿Qué está haciendo? Muy bien. Estaba hablando con el doctor Russo. Sí, claro, dando instrucciones para que el celular... No tiene que dar instrucciones, tiene que estar en el aire. Pero si no se le acopla el celular, el micrófono, y es peor. ¿Sabe qué me parezco en el día de hoy? La maestra, sí. Métalegrán. Sí, Métalegrán, sí. Y la maestra jardinera. Y la maestra jardinera que llevo dentro. Así es. Bien. Mariano, contanos de la tuberculosis. Tuberculosis. Bueno, es una enfermedad que tiene por lo menos 20 a 22 mil años de existencia acá sobre el globo terráqueo. No sabía. Sí, señor. Genial. Así es. Bien. Segundo, un dato que lo puedo dar al final, pero lo voy a dar ahora al comienzo para que la gente tome idea de la importancia de la tuberculosis. Un tercio de toda la población del globo terráqueo está infectada con el vacilo de la tuberculosis. Tremendo. ¿Qué te parece? Siglo XX. Un tercio de toda la población. Viene de rastre. Globalmente. Bien. Lógicamente hay zonas más endémicas, como el África, donde está relacionado, por supuesto, con las condiciones socioeconómicas. Y por otro lado, también, la creencia, como vos un poco dijiste al principio, la gente lo empieza como a olvidar la tuberculosis y se olvida de que está más presente que nunca. Y es una de las enfermedades oportunistas del HIV. Bueno, eso yo también lo iba a decir. A los que más afecta y donde más se manifiesta en este momento la población, porque hay poblaciones que tienen más riesgo, que están más en riesgo de padecer la tuberculosis clínica, dado que un tercio de la población de todo el globo terráqueo tiene el vacilo, ha tomado contacto con el vacilo y es reactivo a él, en la prueba que se llama el PPD, su cutánea, no todos tienen la enfermedad clínica. Y la enfermedad clínica, la población que está más en riesgo hoy día y que son los que producen más mortalidad por esta enfermedad, es el grupo de pacientes con HIV. Bueno, porque se dice que el HIV no mata, pero sí matan las enfermedades oportunistas, al bajar la parte inmunológica, ¿no? Exactamente. Y el HIV mata cuando no se lo toma en serio y no se cumple con la medicación. Entonces, hacemos un pequeño paréntesis con respecto al HIV. Perdón, perdón, para tomarlo bien en serio, sabemos que hay una sola forma de prevenirlo, usando preservativo. Exacto. Bien. Evitando el contagio. Bueno, y como se evita el contagio, el principal contagio es el contacto sexual y por sangre, porque también están los que utilizan drogas inyectables y intercambian jeringa, etcétera, etcétera. Y bueno, todo eso también influye mucho. Pero lógicamente, la primera causa son los contactos sexuales sin protección. Bien. Y lo que te iba a decir, este... El problema del HIV es que no mata, pero si no haces el tratamiento y dormís al virus, que no lo vas a dejar de tener nunca más el que tiene HIV, podés tener SIDA. El SIDA son las manifestaciones del virus cuando se desarrolla. Bien, volvamos a la tuberculosis. Volvemos a la tuberculosis. Cerrado el paréntesis. Entonces, está producido por un vacilo, el Mycobactum tuberculae, tuberculosis. El vacilo de Koch. Vacilo de Koch. Y ahí viene por qué el 24 de marzo de 1882, Robert Koch, el médico alemán, fue el que dio a conocer que él había descubierto el vacilo productor de la tuberculosis. Y por eso, el 24 de marzo de 1982, un siglo más tarde, la OMS puso como el Día Mundial de la Tuberculosis. En el año 1947, 48, las personas al no ver penicilina, ¿no es cierto?, morían precisamente de tuberculosis. Sí. Igual, empezamos un poco, entonces saltamos un poquito al final. Lo hacemos a menos, a menos. Hay que hacerlo a menos. Bueno, los medicamentos empezaron a desarrollarse a partir del año 50. En la década del 50 empezó a aparecer la streptomicina, la isoniazida, después una década más tarde. Y así se fueron desarrollando distintos medicamentos. Yo nací con la penicilina debajo del brazo. Claro. Y hasta esa época no había tratamientos específicos. Solamente tratamiento físico y como predominaba la infección pulmonar, el tratamiento sobre el tórax, que eran las toracoplastias, toracoplastias parciales, o sea, para ver, para que la gente entienda, romper el tórax y colapsar el pulmón. Así, romper las costillas y achicar el tórax. Porque se decía que de esa manera el pulmón entraba en reposo y que entonces se evitaba la evolución de la enfermedad. Obviamente muy efectivo nunca fue. Y había hospitales dedicados exclusivamente para la tuberculosis. Me acuerdo que el Santo Yannick actual era uno de los hospitales dedicados a la tuberculosis. El hospital Tornú, cuando yo fui en el año 71 a hacer la residencia, tengo recuerdos que no me puedo olvidar, era todavía exclusivo de tuberculosis femenino todo el hospital entero. Y ahí habían puesto un pequeño departamento donde estaba la unidad hospitalaria para hacer la residencia. y me acuerdo que esas internaciones eran prolongadas de meses. Y por ejemplo, una anécdota era que era típica, nosotros como alumnos íbamos a ver a los pacientes para hacer examen físico y ver las complicaciones que hoy día se ven mucho menos sobre el pulmón de la tuberculosis crónica. Y las mujeres, cuando iba el instructor con nosotros, los alumnos, el médico de planta, digamos, le decían, bueno doctor, está bien, yo me dejo revisar si después me deja un médico para mí. ¿Cómo es esto? Sí, hacía meses que estaban internadas. Claro, claro. Y no salían de ahí, no se volvían de la cama casi. Claro, claro. Imagínatelo. El público adulto se va a dar cuenta enseguida. Internaciones de meses. Y bueno, yo te cuento algo. Y hoy día ya no existe. Yo creo que 40 años o 30, yo estuve 26 en el Santoyani. En la época de los militares, el hospital Santoyani es el Saraberry. Era el hospital Saraberry, ¿está? Estaba en el barrio de Mataderos. En vez de, digamos, remodelar el hospital, lo tiraron abajo, hicieron una plaza. Y pasó a donde está actualmente el hospital Santoyani, y ahí se levantó el hospital que era para tuberculosos, porque estaba rodeado de plazas, ¿no? Entonces necesitaban, decían, un poco de aire puro el tuberculoso. Y estaban en las internaciones en Córdoba, en la altura, porque se decía que la altura mejoraba la circulación pulmonar. ¿Y no era cierto? No, no era cierto. ¿Por qué es este...? Y la mejoría realmente no era tampoco muy importante. Porque es una enfermedad... Solo estaban aislados y no contagiaban. Es una enfermedad infecciosa. Infecto contagioso. Exacto. Entonces, por eso el aire no lo va... No va a... Ventilará un poco más el pulmón, si el pulmón tiene ventilación. Claro. Sí, lógico. Claro. Sí, pero no mejoraba físicamente la evolución de la enfermedad. Mariano, hacemos un pequeño corte y luego continuamos porque se está poniendo interesante. Bueno, cómo no. Comienzo Espacio Publicitario. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad. 15-4-9-8-9-0-4-2-0. Casa Mario. Amplia variedad en artículos de librería, escolar y papelería comercial. Libros de textos, insumos de computación y equipos de oficina. Avenida Juan Bautista Alberdi, 6.694 Capital. Teléfono 4-687-3320. Film, espacio publicitario. Y continuamos con Hablemos de Salud, muy interesante, ¿no es cierto? Porque aparte de saber lo que es tuberculosis, sabemos historias que nos está contando bastante interesantes. En este momento el doctor Mario, perdón, Mariano Favaloro, como hace tan poquito que es columnista del programa, 16 años, cirujano cardiovascular. Bueno, y en este momento seguimos con el tema. ¿Te parece, Mariano? Bueno, digamos que el vacilo es muy resistente y tiene un crecimiento y una evolución lenta. Lo principal es la prevención. La prevención es cuando hay sospecha de alguna persona que tose, tiene fiebre y no se sabe el origen, y sobre todo tiene sudoraciones nocturnas. Eso es bastante típico de cuando comienza a evolucionar la infección tuberculosa. Y entonces es aislarlo a ese paciente, estudiarlo, ver si tiene tuberculosis o no. Después aparece espectoración, espectoración mucopurulenta y generalmente con estrías de sangre, o sea, hemoptisis. Y la principal vía de contagio es la aérea, aunque a la gente le parezca mentira. Cuando hablamos normalmente, se producen con la modulación de la voz, gotitas de flugue en la boca, se llama así. De ahí, Mariano, puede ser que, bueno, ya esto es una práctica que tiene alrededor de 10 años, ¿no? Cuando una persona está atendiendo al público, supongamos un empleado de un banco, el vidrio que tiene entre la persona y el empleado. Y si uno ve ese vidrio, las gotitas se depositan en el vidrio. Tiene un porqué de ser ese vidrio. Pero no para esto, es por seguridad ahora. No, no, no. Cuando esto empezó y hace 10 años, era precisamente... Se veían las gotitas en el vidrio. Y precisamente era para no tener, porque un vidrio o un ladrón, Mariano, no hay mucho que pensar, con la culata del revólver lo tira abajo. Pero yo pienso que lo aíslan de toda enfermedad, no siendo la tuberculosis, también una influenza, una gripe común sería, ¿no? Sí. Bueno, te aclaro que ahora no lo tiran abajo, ahora son vidrios blindados. Y generalmente está todo blindado. Los bancos que cumplen con la norma, es todo blindado, inclusive... Ah, yo sabía. ¿Está blindado el vidrio chiquito de atención al público? No, ya es completo. No, no. Tiene que ir hasta el techo. Ah, ese mismo vidrio. Bien. El vidrio u otra cosa. El vidrio para que pueda ver. Y ahora hay micrófono en el parlante. No le presté atención ahora. Sí, sí. Lo del micrófono, sí. Y una pequeña ranura abajo para pasar los papeles. Que no pasan ni las manos en algún banco. Exactamente. Exacto. Bien. Pero bueno, ahora es blindado. Bien. Bien. Sí, sí, claro que se ven las gotitas. Bien. Se ve todo. Bueno. Entonces, a gotitas de flujo, se pueden propulsar hasta 3 metros de distancia. Entonces, el contacto con esas gotitas, que son las que viabilizan el vacilo de Koch, y un contacto más o menos reiterado, no es con los primeros vacilos que uno va a tener una enfermedad clínica, con los primeros vacilos en general se tiene lo que se llama la primo infección. El organismo toma contacto con el vacilo. Bien, vamos a ir paso a paso. En esta época, o sea, antiguamente era todo más precario, la gente iba menos al médico, etcétera, etcétera. ¿Cuándo una persona puede detectar que tiene el vacilo de Koch? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Por qué lo llevan al médico? No, a ver, lo que pasa es que ahora está de moda la vacuna, la BSG, que se da en los niños también. Pero no quiere decir que no hay, porque me estás diciendo que el cuarto de mundo la padece. Entonces, lo que yo pregunto es, ¿cómo uno puede darse cuenta que tiene esa enfermedad? Bien. Hay dos cosas. Uno es ver si la población ha tenido contacto o no, qué tasa de infectados tenemos. Eso se hace con el PPD, que es la proteína purificada, ¿no es cierto? Y es una prueba subcutánea que se ve la reacción a los pocos días y si hay una inflamación importante, quiere decir que ese organismo ha estado en contacto con el vacilo y lo tiene en el cuerpo, pero no hay enfermedad. Te hago una pregunta. Por ejemplo, quizás sea o quizás no, cuando hace muchísimos años atrás que yo entré en un empleo estatal, me hicieron esa reacción. ¿Es lo mismo que vos estás diciendo? Sí, señor. Bueno, yo recuerdo que se me había puesto rojo, ¿no? Entonces voy al médico y le digo, doctor, es negativo, estoy tranquila. Me dicen, era muy jovencita, me dicen, tendría que estar intranquila porque si es positivo, como es, si es positivo, tendría la enfermedad. No. No, si es negativo. No, no. Eso estoy preguntando. Indica la presencia del virus en el cuerpo, que el cuerpo reaccionó porque está el virus. Perdón, paso a paso. Hay lo que se llama una prima infección pulmonar y está acantonado. Si entiendo yo, entiende la gente. Era una mancha roja. Yo iba contenta con mi mancha roja. ¿Eso qué quiere decir? A vos te dan un antígeno de la membrana del coso, en esa inyección. Bien. Para probar la reacción del cuerpo. Si es positiva, quiere decir que el cuerpo tiene, tu organismo, tu sistema inmunitario tiene anticuerpos contra el vacío. Pero esa mancha roja significa eso. Que reaccionó, claro. Que reaccionó. Porque tenés anticuerpos. Perfecto. Quiere decir que has estado en contacto con el vacío. Bien. Y el organismo en general no lo mata. Correcto. Lo acantona. Que es lo que pasa. Cuando bajan las defensas, HIV, pobreza, desnutrición, frío extremo, etcétera, etcétera, prolongado, ahí aparece la enfermedad clínica. O sea, vamos a suponer, le hacen la reacción a la persona y no tiene absoluta... ¿Para qué sirve la reacción? Para saber si tenés el vacío o no lo tenés. Y no tiene nada. Si no tenés el vacío, te dan la BCG. La persona no tiene nada, entonces ahí tiene que preocuparse. No. Ocuparse, María, no. Lo que pasa es que esa persona no ha tenido contacto con el vacío, entonces se la trata de proteger dándole la vacuna a BCG a continuación. Correcto. Muy bien. Está. No es ni bueno ni malo, como decían. Bien. Un médico que teníamos. Muy bien. Bárbaro. Continuamos. ¿Quiere decir que no tuvo contacto con el vacío, como le ocurre a un tercio de todos los padres? Y le dan la vacuna para crear anticuerpos. Para crear anticuerpos. Muy bien. Teóricamente para que el organismo se defienda mejor ante el primer contacto con el vacío y lo acantone nuevamente y no tenga enfermedad clínica. Bueno, avancemos. Bien. Creo que espero haber sido claro para todo el mundo. Más que claro. Más que claro. Hay que ser muy gráfico. Muy gráfico. En televisión nosotros podemos mostrar imágenes, ta, ta, ta. Acá es nuestra voz. Así. O los que nos ven por internet. O los que nos ven por internet. Bien. Entonces, era relativamente frecuente y sigue siendo bastante frecuente. De hecho, muere muchísima población del mundo, este, de todos los estratos sociales, este, por año. Y hay muchísimos infectados también por año. Ajá. Lo que pasa que ahora han mejorado los tratamientos. Hubo una etapa del año 50, 60, 70 que aparecieron las primeras drogas. Con los tratamientos donde se exageró la confianza en el tratamiento y no se lo cumplía. Y sobre todo el paciente, por razones socioeconómicas muchas veces, pues el tratamiento es caro y prolongado, más de seis meses, no cumplían con el tratamiento completo. Entonces, al discontinuar el tratamiento, podía aparecer una residiva, o sea, que se exacerbara. Y además, el vacilo, como no había estado, digamos, suficientemente acantonado o muerto por el tratamiento, este, el paciente volvía a seguir siendo, este, con enfermedad clínica. Y el vacilo quedaba vivo y resistente. Al volver, y lo que se llama hoy día, multiresistente, y ahora hay una nueva clasificación que se dice extremadamente resistente. Y entonces se están creando nuevos antibióticos y nuevas drogas para ver si podemos dominar al vacilo. Ese multiresistente que cada vez es más frecuente de ver. A ver, quiere decir que si una persona ha tenido tuberculosis, ¿puede llegar a tenerla nuevamente? Sí, clínicamente. Bueno, ¿puede llegar a tenerla? Sí, si no, si no completó el tratamiento. Quiere, pero, al decir que tiene residiva, es que una persona, por X causa, tuvo tuberculosis, pero no quiere decir que quede inmune para el largo, o sea, todo el tiempo que le corresponde vivir. No, en general es porque no completó el tratamiento. Es decir, nunca se curó. Pero lo que yo te digo, yo te lo entendí. Lo que yo digo es que no se puede quedar tranquila. Una persona que haya tenido tuberculosis, ¿está? No te pregunto el motivo, porque quizá interrumpió el tratamiento, quizá no lo hizo como debía, quizá, quizá. Bueno, piensa que está curada y a los 7, 8, 10 años puede volver a tener tuberculosis. Sí, por una nueva infección o por una reactivación de ese vacilo que no se curó totalmente. No quiere decir que quede inmune su organismo. Tiene una inmunidad que no le alcanza, pero no queda indemne de la enfermedad, de tenerle la enfermedad. Inmunidad tiene, porque inmunidad es un proceso bioquímico, biológico. Totalmente. Del sistema inmune, lo que no quedó libre de poder residuar. Eso es lo que quería dejar clarito, clarito, para que la gente no crea que nunca más puede llegar a tener una tuberculosis. Cualquiera puede tener tuberculosis. Que hay que cuidarse. El 100% de la población puede volver a tener tuberculosis. Sobre todo si se reinfecta o tiene condiciones de riesgo como HIV o adelgaza muchísimo. Por ejemplo, hay una población de veganos, y en la India también hay mucha gente vegana, y la India tiene mucha, mucha incidencia y prevalencia de tuberculosis, porque se ha demostrado que los veganos, en el caso de la tuberculosis, le faltan nutrientes como para defenderse del vacilo de Koch. ¿Por qué? ¿Qué hacen los veganos que no hay que hacer? Comen verduras y no comen proteínas animales. Al no comer proteínas animales, hay ciertos nutrientes esenciales que no los tienen. Entonces, su sistema inmunitario no trabaja correctamente y no lo defiende completamente de ciertos ataques, como del vacilo de Koch, por ejemplo. Bien. Y eso es importante. Y hay que comer, como decís vos siempre, de todo poquito. Un poquito de todo. No hay nada que haga mal comido en su justa medida. Bien. Vamos a hacer un corte y ya sea, bueno, el final del programa, o dentro de un ratito, no esperemos el final. Continuamos con el tema, si es que ha quedado algo en el tintero como buena maestra. Bueno, cómo no. Vamos a un corte, por favor, Javier. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Comienzo espacio publicitario. La Cámara de Comercio Italiana en Buenos Aires convoca a empresarios y profesionales que desean desarrollar su negocio con Italia y la Unión Europea. 81 cámaras en 55 países y 130 años de historia avalan nuestra trayectoria. Somos integrantes ejecutivos de la Cámara de Comercio Europea. Adelante hacia el Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Trabaje en conjunto con la Cámara. Asociéase sin cuota de ingreso llamando al teléfono 4816-5900 o enviando un mail a ccibaires arroba ccibaires punto com punto ar Lo esperamos. FEM Espacio Publicitario Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Puedes escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Puedes vernos en vivo en ecohd punto com punto ar ecohd punto com punto ar Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220 Comienzo Espacio Publicitario Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia Hablemos de Salud les responde vía mail Tomen nota Hablemos de Salud arroba hotmail punto com o a través de nuestra página triple W punto Hablemos de Salud punto com punto ar La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores Fin Espacio Publicitario Hoy ya estamos con el doctor Ricardo Russo que como bien dije es jefe del servicio de inmunología y reumatología del hospital Garrahan y va a hablar acerca de una enfermedad poco frecuente como es la fiebre del Mediterráneo familiar y cada vez que viene un médico del Garrahan al programa realmente me alegro muchísimo porque guardo un hermoso recuerdo yo transmití los 10 primeros años del programa ya por el año 1990 estuve 10 años adentro del hospital Garrahan y la verdad que es un lujo para mi profesión haberme conectado con gente que quiere tanto a los chicos que lucha es un apostolado es algo que se siente pero no se puede describir por las palabras ¿no es cierto? así que bueno envío un saludo muy muy grande a la doctora Graciela Raybó que ella actualmente es la directora del consejo de administración del hospital Garrahan un ser humano hermoso que también hace 20 y pico de años que la conozco porque ella era directora del hospital Santa Lucía y también después hasta hace un mes nomásito fue ministra de salud del gobierno de la ciudad de Buenos Aires hermoso ser humano que estamos en tratativas a ver si podemos retomar algo con el hospital Garrahan bien dicho esto enfermedad poco frecuente ¿no es cierto? y le doy la muy buenas tardes al doctor Russo buenas tardes Ana María y gracias por tu invitación es un placer realmente tenerte todo lo que dije lo dije de corazón realmente y a mi me preocupa mucho y acá el doctor Favaloro que me acompaña desde hace tantos años frecuentemente viene gente ¿no es cierto? profesionales para hablar de las enfermedades yo digo poco frecuentes o no me gusta decir enfermedades raras sé que raro fue una traducción del inglés y quedó enfermedad rara porque existen personas con la enfermedad y si no la persona se siente rara nosotros invitamos siempre a hablar a profesionales y fundaciones y gente que está de pronto desesperada porque no sé entre un millón podría haber digo cualquier cosa diez mil y los laboratorios realmente no les conviene sacar un medicamento para tan pocas personas a nivel mundial ¿es así o me equivoco? es así como vos bien dijiste el gran problema de las personas que tienen enfermedades raras o poco frecuentes es que uno se les diagnostica tarde o mal o nunca al ser tan raras el médico no tiene un contacto frecuente o a veces ni se enteró de que existen estas enfermedades todos los años se están describiendo nuevos síndromes genéticos y de otra naturaleza que son raras por frecuencia una en dos mil una en cinco mil enfermedades muy infrecuentes y el otro gran problema es el que vos comentabas el del tratamiento nadie tiene un gran interés en producir algo que lo va a consumir un porcentaje mínimo de la población y que no va a tener un éxito comercial vamos a decir con lo cual los medicamentos para estas personas muchas veces no son efectivos o no existe el medicamento que pueda solucionar sus problemas y también la incertidumbre pienso y más tratándose de chiquitos ¿no es cierto? que van de consultorio en consultorio de hospital en hospital y que no tienen una respuesta y yo te pregunto ¿qué es la fiebre mediterránea familiar? bueno la fiebre mediterránea familiar es una enfermedad infrecuente de origen genético está causado por una mutación en un gen y que lleva a que el individuo que la padece tenga fiebre muchas veces sin causa aparente y esto no está producido ni por ningún germen ni por ninguna cuestión de autoinmunidad a veces se confunden estas enfermedades con las autoinmunes digamos no hay ninguna agresión que genere en el individuo la fiebre y no solamente fiebre la fiebre en realidad es el primer síntoma de una gran inflamación que existe en el organismo claro que yo pienso que es tan común en los chicos que aparezca una fiebre y que le digan es un refrío es una angina es es bueno vos sabés que es muy cierto y esto es habitual en los países donde no tenemos muchas personas con fiebre mediterránea familiar o no se la conoce bien en la enfermedad en otros países por ejemplo en medio oriente tengo amigos en israel colegas que hacen lo mismo que yo ¿no? reumatología pediátrica y paciente que entra con fiebres no piensan en lo que vos comentaste ¿no? en anginas y demás una porque son especialistas y otra porque viven en un país donde la fiebre mediterránea familiar es mucho más frecuente entonces lo primero que piensan en fiebre mediterránea le dan colchicina y dice bueno vengan a verme dentro de tres meses si no tiene más fiebre era fiebre mediterránea ajá digamos según el país del que estemos hablando es la conciencia acerca de la enfermedad por parte de la población y por parte de la comunidad médica ¿y qué otros países está afectado de la fiebre del mediterráneo? bueno viste que con esto de la globalización la gente viaja mucho y se mezcla mucho hemos mezclado nuestra carga genética grisol de razas y lo somos ya el mundo es un grisol de razas especialmente América todas las Américas pero donde la fiebre mediterránea es más frecuente justamente es en Medio Oriente Armenia Turquía esa parte del Mediterráneo no la parte que uno considera más familiar como España o Italia o Francia no la parte más oriental del Mediterráneo no descarta la posibilidad de que en Italia también haya no la descarta en cualquier país puede existir la fiebre mediterránea especialmente si sos descendiente aunque no hayas nacido si sos descendiente de algún individuo de esas latitudes de esos países del Medio Oriente especialmente pero puede ocurrir en cualquier población es más los japoneses por ejemplo tienen mucha fiebre mediterránea familiar quiere decir que de pronto si mi padre la tuvo yo no la tengo y mi hija la puede llegar a tener bueno vos estás sugiriendo nada más y nada menos que un patrón de herencia autosómico recesivo que es justamente el patrón de herencia de la fiebre mediterránea como son mutaciones hablo un poquito de la genética de esta enfermedad como son mutaciones que afectan este un gen pero de manera no dominante vos necesitas tener los dos genes el de mamá y el de papá cada uno tiene dos genes para cada cosa para el color de ojos para el color de pelo siempre uno gana entonces tenés los ojos de tu papá o el pelo de tu mamá bueno para tener la fiebre mediterránea tenés que tener los dos genes alterados mutados entonces eso ocurre no en todas las generaciones sino que saltea generaciones como vos decís lo tiene el abuelo vos podés no tenerlo pero tu hija sí y así se transmite en la familia por eso se llama fiebre mediterránea familiar ocurre en las familias y ruso cuál es otro de los síntomas para tener en cuenta parte de la fiebre como por ejemplo el chiquito empieza con fiebre y aclaro algo yo digo el chiquito pero como bien vos dijiste quizá hay personas que llegan a la edad adulta y más y recién ahí descubren que podría llegar a tener fiebre del mediterráneo pero bueno como sos pediatra vamos a empezar del chiquito está muy bien la pregunta te lo tengo que decir como es una enfermedad genética está con vos o con la persona desde el momento del nacimiento que tenga o no síntomas es otro tema pero ya el defecto está presente desde el nacimiento desde la gestación en realidad pero el primer síntoma ocurre en el 90% de los casos en la edad pediátrica o sea la primera fiebre y otros síntomas que pueden ser dolor de pecho dolor abdominal a veces se parece en sus síntomas a una apendicitis es un real abdomen agudo pero médico no quirúrgico porque se inflama el peritoneo y eso da mucho dolor entonces aparte de la fiebre te puede dar dolor torácico, abdominal manchas en la piel y así como vienen desaparecen en unos pocos días tres, dos, cuatro días y se va hasta que vuelve sin causa esa es la historia típica de la fiebre mediterránea que mucha gente piensa que bueno que es como vos decías una angina fuerte alguna infección o una apendicitis y termina siendo operados de un apéndice normal eso puede ocurrir yo conozco personas que también querían operar de un problema de ginecológico se confunde se puede parecer una anexitis también como vos decís otros dicen que el apéndice puede ser que se enrosque en el ovario o sea hacen un cuadro un cuadro que bueno puede llegar a ser y no piensan en esto exacto digamos el ser humano viste que le busca explicaciones a todo y los médicos más le buscamos explicaciones a las cosas y si no conocemos que existe algo que se llama fiebre mediterránea bueno vamos a tratar de buscarle alguna explicación que nos satisfaga y que podamos decirle al paciente que le pasa hasta que alguien y esto ocurre en general en la adolescencia o en la edad adulta del individuo alguien dice no será una fiebre mediterránea familiar y ahí empieza la investigación ahora es cierto que se dice que puede estar la enfermedad solapada dormida o no diagnosticada y entre los 30 y los 40 tienen mayor más fácil de detectarla bueno te tendría que hablar de que genera más crisis bien hay dos o tres cosas que la gente confiere en mediterránea dice si cada vez que por ejemplo las mujeres tengo el periodo menstrual tengo una crisis entonces tenés que tener cierta edad para tener periodo menstrual a los 7 años no lo tenés a los 15 sí o situaciones de estrés ajá y es más probable que un adulto esté más expuesto a situaciones de estrés que un niño o un adolescente o infecciones algunas infecciones pueden estimulando el sistema inmune hacer que desencadene una inflamación que lleva a la fiebre de la fiebre mediterránea ahora realmente los ataques cuando uno interroga a la persona con el síndrome los ha tenido toda la vida pero no fueron reconocidos como tal claro y por ejemplo también viene acompañado de infecciones cutáneas por ejemplo ericipela etc no son verdaderas infecciones se parecen ajá por eso a esa mancha que se parece a la ericipela que la ericipela es una enfermedad infecciosa las personas con fiebre mediterránea tienen cuestiones similares que se le llaman lesiones ericipelatoides parecidas a la ericipela pero no hay pero no hay infección no señora no hay un estreptococo no hay un estafilococo no hay un estafilococo son asépticas está está genial o sea qué lindo que es saber acerca de algo que no se habla porque esta enfermedad en 27 años nunca se trató ¿no es cierto? y para alertar a la a la población alertar incluso a los colegas es cierto yo recién antes de venir aquí le decía a mi a mi compañera de trabajo mira tengo la oportunidad de hablar de esta enfermedad que no tiene prensa ni buena ni mala no tiene directamente no está en la agenda de nadie pero existe y las personas con fiebre mediterránea necesitan ser reconocidas como tales diagnosticadas y tratadas adecuadamente y oportunamente o sea que cuanto antes empieces el tratamiento menos probabilidades tenés de hacer complicaciones ¿no? con el tiempo tanta inflamación durante tantos años puede llevar a complicaciones renales o de otro tipo y por ejemplo esas personas que uno observa al caminar por la calle que se paran mirando una vidriera y se tocan digamos la ingle derecha y dicen que sienten como una yo en una oportunidad me tocó hablar con una de estas personas que padece la enfermedad hace muchos años y que es como que un puñal se inserta en la ingle derecha y se lo revuelve eso es lo que esta persona manifestó es tal así que feo muy desagradable lo que contás digamos para la pobre persona viste que la percepción del dolor es muy individual y a lo que a algunos le puede generar una molestia a otros le genera una sensación de puñal exacto cualquier serosa que se inflame y en la fibra mediterránea existe inflamación de las túnicas serosas ¿qué son las serosas? son las membranas que nos protegen por ejemplo las vísceras abdominales o los pulmones o el corazón o los testículos o los ovarios o las articulaciones cualquier serosa que se inflame genera dolor así que si se le inflamó por ejemplo la membrana sinovial de la cadera que es una serosa bueno eso puede traer un dolor así feo como el que comentabas si te duele el peritoneo ni te cuento si te duele el pericardio o la pleura también genera el mismo tipo de dolor si me permitís hacemos un pequeño paréntesis y luego seguimos con esta charla más que interesante adelante por favor comienzo espacio publicitario el objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud la fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores Peina la señora Ana María Carlos Michalek para Ricardo y Carlos Peluqueros Cosquín 50 Ciudad Autónoma de Buenos Aires para turnos comuníquese al 4-642-5598 fin espacio publicitario y continuamos con Hablemos de Salud estamos con el doctor Ricardo Russo que es jefe del servicio de inmunología y reumatología del hospital del hospital de pediatría Juan Pegarra el tema lo pidieron varias personas o sea que pienso que quizá hay más gente de lo que realmente uno piensa que padece esta enfermedad y los familiares y el que lo padece necesita realmente que uno le brinde ¿no es cierto? los elementos necesarios para que sepa que sepa por donde puede agarrar su enfermedad si bien es cierto que a ningún médico le gusta que la persona vaya con el diagnóstico y más el ruso en esta época en que uno agarra internet y todos nos podemos llegar a creer médicos ¿no? porque tenemos todo el diagnóstico etcétera etcétera pero pienso que eso que uno investigue ayuda ayuda a la familia y ayuda al médico no es por pasar por arriba del médico y decir doctor yo creo que tengo tal cosa capaz que el médico nos mire y se ríe ¿no? porque en una enfermedad como yo le pregunté más de una oportunidad Mariano Fogaloro ¿cómo se hace para diagnosticar? y digo por ejemplo si uno tiene una enfermedad y dicen bueno siete características si uno tiene ¿cuántas características de esa enfermedad puede llegar a tenerla? bueno nos podemos tomar es un combo ¿no es cierto? es así y si fuera tan simple fácil todos seríamos médicos a través de internet una computadora te haría diagnóstico exactamente exactamente bien la persona vamos a suponer que ya está diagnosticada ¿qué tipo de análisis ¿no es cierto? determina la enfermedad bueno no es fácil hacer el diagnóstico de fígado mediterránea más difícil en países que no tienen mucha prevalencia de la enfermedad ¿qué quiero decir con esto? como yo bien te decía mi amigo de Israel veía un niño con fiebre o un adolescente con fiebre le daba colchicina que es el medicamento el medicamento que necesitan los pacientes con fiebre mediterránea para no tener ni fiebre ni inflamación si a las cuatro o ocho semanas el paciente dejó de tener fiebre ya está casi el diagnóstico hecho y no es necesario nada más ¿por qué? porque ellos saben que en su país es muy común claro y los que responden a la colchicina ya está es fiebre mediterránea ahora en países como el nuestro donde es infrecuente y necesitamos hacer algunos estudios porque es rara la enfermedad podemos hacer el test de la colchicina a veces funciona a veces no y existen estudios actualmente genéticos que te permiten determinar si la persona tiene o no tiene las mutaciones del gen el gen se llama MEFB por Mediterranean Fever el nombre en inglés MEFB entonces se analiza el gen y si está defectuoso en los dos alelos que te pasó papá y que te pasó mamá y tenés la clínica tenés la fiebre y demás tenés la enfermedad yo recordaba que vos decías bueno en este país ya están estos países que nombraste ya están acostumbrados y los médicos ya medican para comprobarlo y no llegar a un análisis genético aclaramos que el análisis genético simplemente es una extracción de sangre que no duele que no nada no es cierto para la persona que de pronto dice uy que es un análisis genético ahora me vas a contar y yo recordaba que más de una oportunidad acá viene la doctora Rudoy hablando de la anemia del Mediterráneo entonces acá hay mucha gente con anemia del Mediterráneo pero un médico en Italia por ejemplo no va a dudar de que la persona con las características que presenta tiene anemia del Mediterráneo bueno he dicho esto contame contame como es esto del análisis si para la persona como vos bien decís no implica más que un pinchazo ni extracción de una muestra de sangre como si se fuera a hacer cualquier otro análisis ahora el procesamiento y el estudio es más complejo porque lo que se va a analizar es el ADN que es el material genético que tenemos todos en nuestras células entonces se extrae sangre y de los glóbulos blancos se extrae el ADN y ese ADN primero se amplifica para hacerlo más grande y más fácil de cortar en pedacitos y analizar y después de una minuciosa observación de cada componente del ADN se sabe si tiene todo lo que tiene que tener o le falta algo o en reemplazo de algo que tiene que tener tiene otra cosa y ahí llegas al diagnóstico de una alteración genética que tiene otros nombres polimorfismo mutación un defecto genético entonces si tenés el defecto genético tenés el diagnóstico de la enfermedad ahora hay defectos genéticos que son sencillos suaves y vamos a decir inocentes y eso no te determina la enfermedad por eso es necesario que el resultado del análisis genético lo analice un especialista que tiene mucha experiencia y mucho conocimiento de cuáles son las alteraciones genéticas de la fiebre mediterránea familiar y no las inocentes que esto quizás 10 años atrás al no existir el examen de ADN no se podía realizar ¿no es cierto? y es un análisis caro ¿dónde se realiza esto actualmente? es un análisis caro ¿por qué? porque todo lo que te conté requiere de profesionales altamente entrenados especialistas con material y metodología cara con aparatología de última generación muy cara hay pocos lugares en el mundo que lo hacen por supuesto en los países que tienen más prevalencia lo hacen más frecuentemente en Europa Alemania por ejemplo que tiene mucha población turca Italia España Turquía Israel Estados Unidos muchos países que lo hacen a veces como parte de un estudio genético más amplio incluyen el de la fiebre mediterránea nosotros en el Garrahan estamos haciendo la determinación genética de la fiebre mediterránea y otras enfermedades parecidas desde hace ya muchos años hace más de 10 años que lo estamos haciendo para los pacientes pediátricos que consultan con sintomatología que nos hace sospechar o suponer esta enfermedad cuando nosotros decimos un análisis caro ¿de qué estamos hablando? aproximadamente bueno viste que nosotros no nos facturamos el servicio del hospital gratuito totalmente pero por ejemplo si te lo vas a hacer a Estados Unidos y estás hablando de 1500 dólares ajá es caro es caro bendito sea la Argentina que tenemos hospitales gratuitos y no lo sabemos valorar bendito sea que vienen de todos los países porque ya hace más de 25 años que existen los tour de salud y donde quizá casi toda América Central y América latino viene a nuestros hospitales se operan y se van a su país ojalá nuestro sistema de salud siempre pueda sostener económicamente tan generoso sistema yo creo en algunos momentos no tenemos que discriminar que es una palabra de moda pero de pronto cuando bueno el que tuvo posibilidad de viajar de cruzar el charco sabemos lo que hay que pagar no existe nada nada gratuito y nosotros como lo tenemos desde siempre igual que la educación no la valoramos no la valoramos incluso yo pienso que algo el extranjero tendría que dejar para o sea yo lo puedo decir porque no soy médica ¿no es cierto? no es discriminatorio es como para ayudar para que los hospitales puedan seguir prestando un verdadero servicio un pequeño bonito algo simbólico pero que dejen algo bueno nada es gratuito si bien el servicio para el usuario no tiene costo alguien paga ese servicio y todos con nuestros impuestos y nuestros aportes somos los que estamos financiando estos servicios claro yo a menudo digo país generoso por ejemplo si nosotros vamos a un hospital y vemos que no funciona bien el servicio puede pasar ¿no es cierto? que no esté el médico que no haya insumos yo digo con mucha humildad y respeto vayan a hablar con el director con el subdirector háganse escuchar porque al hospital lo pagamos todos los argentinos a través de nuestros impuestos por eso debemos exigir una buena atención muy cierto ruso ¿qué queda por decir que no dijimos? bueno yo diría lo siguiente si vos tenés episodios de fiebre o dolores o fuiste operada de apendicitis y volviste a tener síntomas de apendicitis y alguien más en tu familia tiene algo parecido o tuvo puede ser un tío puede ser un sobrino puede ser un abuelo y especialmente todo esto para cualquiera pero muy especialmente si tenés un apellido armenio turco o judío consultá porque puede ser que sean síntomas de una fibra mediterránea familiar otra pregunta por ejemplo la medicación que vos nombraste la podés repetir la colchicina bien ¿es caro el medicamento? muy barato ajá no es tóxico se consigue en cualquier farmacia y le cambia la vida a la gente que tiene fibra mediterránea e impide la progresión de la enfermedad y que genere complicaciones bien la última pregunta me quedaría ahora charlando porque sos más que didáctico por ejemplo en cuanto a la enfermedad si no es detectada a tiempo ¿puede acarrear algún tipo de problema? bueno siempre hay tiempo para detectar la enfermedad ahora cada año que pasa con inflamación cada década que pasa con inflamación no controlada es más probable que se genere una sustancia que se llama amiloide que si se depositan los tejidos lleva la amiloidosis que es una complicación porque porque es una sustancia que no cumple función y que obstruye la función de los órganos como por ejemplo los riñones o el corazón o sea cuanto más tiempo pase sin tratamiento más probabilidades de amiloidosis por eso es importante la detección precoz definitivamente y vos sabés como esto se detectó como se investigó por qué se llegó qué año sí a ver es una enfermedad que existe desde que existe la humanidad ajá especialmente en esos países y se fue transmitiendo genéticamente de padres a hijos a través de lo que se llamaba la ruta de la seda por eso llegó a lejano oriente a Japón ajá y después la gente migró de medio oriente fue a Europa fue al norte de África y de Europa fue a América así que los genes originarios están distribuidos en todo el mundo con sus defectos genéticos originarios alguien pensó que bueno que esta fiebre tiene que tener un origen genético porque se dan padres abuelos familiares empezaron a investigar los genes de familias enteras que tenían el síndrome de la fiebre mediterránea y en el año 97 dos grupos de investigadores uno en los institutos nacionales de salud de Washington y el otro en París simultáneamente encuentran el defecto y le pusieron distinto nombre al defecto genético digamos los franceses le pusieron a la proteína mutada el nombre de Marenostrina porque Marenostrum es el nombre que le daban los latinos al Mediterráneo como era la fiebre del Mediterráneo le decían bueno Marenostrina y los norteamericanos que son más técnicos le llamaron a la proteína Pirina de Piros fuego por la inflamación actualmente el nombre que se acepta es el de Pirina la proteína defectuosa de la gente con fibra mediterránea es la Pirina esa es la historia genial hasta tenemos la historia muchísimas gracias Ricardo Russo y desde ya te voy a invitar para un próximo programa con todo gusto gracias a vos bien Mariano Favaloro tenemos poquitos minutos tenemos dos minutos desde ahí puede ser si si bien que había quedado algo de la tuberculosis como redondeamos esto y yo diría para prevenirlo cuando hay algún paciente sospechoso en la familia que tiene tos y que tiene todo esto hay que hacerlo ver y si ha tenido algún contacto con algún paciente también sospechoso entonces pensar que puede tener una tuberculosis clínica sobre todo si tiene un cuadro febril desde hace tiempo que no cede y que va empeorando y que se acompaña de mucha tos y espectoración y en esos casos también se usa mucho hoy día usar el famoso barbijo o mascarilla para evitar justamente la espectoración que va a proteger al enfermo que no siga difundiendo la enfermedad y al sano no tener un inóculo o sea no tomar muchos vacilos para tener una enfermedad clínica es una protección mutua uno para no enfermarse y el otro para no enfermar a nosotros el uso del barbijo es muy importante en estos pacientes que antes se aislaban y ahora con un barbijo es muy efectivo ¿sabes que yo escuché en la época de la gripe A que no era recomendado el usar el barbijo común porque era un semillero de enfermedades el barbijo que había que usar uno plástico que hay de cierto me quedó grabado eso no lo que pasa que el barbijo desde el punto de vista infectológico se dice por ejemplo en quirófano tiene unas 4 horas de utilidad después de 4 horas se supone que está saturado y que ya no cumple bien sus funciones el problema del barbijo es la calidad del barbijo el poder de filtrado del barbijo y el buen uso la buena colocación para que no haya escape de gotitas de flu por los costados por ejemplo hay que colocárselo bien nos tenemos que ir pero yo te comprometo el martes que viene retomar el tema del barbijo porque es interesante entre otros no vamos a hablar todo el tiempo del barbijo no creas pero si es muy importante bien bien realmente excelente programa me sentí muy bien aprendí mucho y con respecto a la audiencia espero que la hayan pasado muy bien y recuerden que los espero la próxima semana en este mismo horario y agradezco la presencia del doctor ruso y como siempre mi columnista de lujo soy posesiva y bueno que vamos a hacer un beso grande y hasta la próxima chau chau desde el año 2010 a la fecha la señora Ana María Forte fue distinguida con una mención especial en el premio doctor Héctor Berger por su labor televisiva otorgada por la AMA y ZAPEN desde el año 2006 al 2013 recibió los siguientes premios gaviota de oro de nivel nacional mejor programa de salud cultura general conducción periodística femenina solidario comunitario premio a la trayectoria de la señora Ana María Forte mejor producción general locución masculina y programa de servicios este programa fue realizado por un grupo de profesionales que creen en una diferente calidad de vida fue una realización de aquí y ahora producciones desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tres 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 Gracias.